¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a Vick Spain. Bienvenidos a todos, y cuando digo a todos, a todos, es a los de siempre, a los haters, a los nuevos, al que hace muchísimo tiempo que no pasaba por aquí, pues sed todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Vick Spain. A un vídeo que yo creo que os va a gustar muchísimo, por eso está aquí, y un vídeo donde os voy a mostrar dos piezas que posiblemente el 90% de la gente que me estáis viendo no ha visto nunca, seguro, nunca. Y diréis, Marcos, ¿qué haces con un periódico encima de la mesa? Bueno, pues este periódico está muy relacionado con las dos piezas que hoy vais a ver. Dos piezas que fueron novedad en el año 2020, el año pasado, el año de la pandemia, y que están muy ligadas esas dos piezas precisamente a eso, a la pandemia, al maldito COVID-19. Salieron en octubre, yo las tengo desde octubre del 2020, pero bueno, pues un día por otro no había encontrado hueco para enseñároslas. Pero hoy ha llegado el día, repito, hoy aquí vais a ver dos piezas muy raras, muy limitadas y muy desconocidas para la gran mayoría de vosotros. Pero antes de irme con el vídeo, quiero recordaros como siempre a los dos colaboradores del canal y a sus respectivos descuentos, para que encajeáis el 10% en cualquier producto de Victorinox. Ahora sí, dicho esto, ¡vamos con la intro! Bueno gente, pues ya estamos aquí y antes de explicaros qué significa este periódico encima de la mesa y de enseñaros las dos piezas que hoy os vengo a enseñar, quiero poneros un poquito en situación y es que vamos a hablar un poquito de la geografía de Suiza. Seguro que muchos de vosotros os estáis tirando de los pelos, pero es realmente importante esta información que os voy a dar para que entendáis por qué Victorinox, en octubre del 2020, fabrica estas dos piezas que hoy os vengo a enseñar. Lo primero que quiero deciros es que Suiza es una república federada de 26 estados, llamados cantones. Aquí, por ejemplo, en España se llamarían provincias, creo que en Sudamérica también provincias, en el norte de América serían estados, bueno, pues en Suiza se llaman cantones. Tiene cuatro idiomas oficiales, alemán, francés, italiano y romanche, y el cantón que hoy nos importa, el cantón del que hoy vamos a hablar, es Suiza, cuya capital es Suiza y tiene 155.000 habitantes. Dentro del cantón de Suiza se encuentra Ibag, ya sabéis, el pueblo, la ciudad donde se fabrican nuestras queridas Victorinox, ¿vale? Dentro de Ibag, o mejor dicho, se encuentra la fábrica y justo pegado la tienda oficial de Victorinox, ¿vale? En Ibag hay tienda y, por supuesto, fábrica. Pues tres kilómetros más al sur, al suroeste podríamos decir, y a cuatro kilómetros en el coche, nos encontraremos con Brunen. Brunen es donde se encuentra el museo de Victorinox. Entonces, hay museo y tienda, todo en uno, ¿vale? Museo y tienda. ¿Y por qué son tan importantes estos dos lugares en el vídeo de hoy? Pues porque las dos navajas que hoy os vengo a mostrar solamente salieron a la venta en esas dos tiendas, en la tienda de la fábrica y en la tienda del museo. Y os estaréis preguntando, ¿qué por qué? Pues muy sencillo. Como todos sabéis, por desgracia el año 2020 fue el año del COVID. Y aparte de muertes, que a día de hoy es lo más importante, también trajo una crisis económica brutal a todos los países del mundo. Por eso, los comerciantes del cantón de Switch idearon un programa que consistía en impulsar la economía del cantón durante todo el estado de alarma, durante toda la pandemia. De esa manera, intentarían devolver el optimismo a las personas afectadas, afectadas, alentando al resto a comprar. Lo que aquí en España, por ejemplo, se llama comercio de proximidad. Por todo esto, en octubre del 2020, de ahí que tengáis aquí el periódico, sacan ese movimiento llamado Hop Switch, que significa algo así como Vamos Switch, ¿no? Vamos chicos, vamos a echar adelante nuestro cantón, la economía de nuestro cantón, todos juntos precisamente a eso, a comprar dentro del cantón y a fomentar y a mejorar la economía de nuestra región, ¿no? Sacan este periódico y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con Victorinós? Pues que Victorinós se suma a la causa, ¿cómo no? Repito, IVA está dentro del cantón de Switch y participan en este programa, en este movimiento para impulsar la economía del cantón. No os quiero adelantar mucho, ¿vale? Pero, por ejemplo, en este... A ver, a ver, que no os quiero adelantar, ¿vale? En este periódico, que no lo veis entero precisamente porque no quiero que lo veáis, ¿vale? Pues empiezan a publicitar un poquito los negocios, a ver, que no quiero... Vale, los negocios, actividades y demás del propio cantón. Y luego, obviamente, os enseñaré, pues, esas dos piezas que hoy os traigo, que salen ahí, 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 aquí la veis, aquí las veis, vale, pues no os las quiero enseñar, ¿vale? Así que yo tengo el periódico original, que salió por entonces, y también, a mí me parece, que es un poquito de colección, que es, que forma un poco parte de la historia de estas dos navajas que os voy a enseñar. De hecho, en la parte de atrás creo que también podríamos ver algo de... No, 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 no hay nada. Como habéis visto en la miniatura, el mismísimo Karel Sener sale con una bandera de Hop Switch. De hecho, lo que hicieron fue precisamente eso, mucho merchandising, mucha bandera, mucho cartel, para eso, para fomentar el tema de las compras de proximidad, del comercio de proximidad. Dicho todo esto, que seguro que muchos de vosotros estáis aburridos, pero ya sabéis cómo soy, chicos, aquí os presento estas dos piezas, repito, fabricadas solamente para el movimiento Hop Switch, y que solamente salieron a la venta en la tienda del museo y en la tienda de la fábrica. Como estáis viendo, salieron dos modelos diferentes, uno en 91 milímetros y ya os adelanto que otro en 58. Vamos a comenzar, chicos, bueno, ya lo habéis visto, por el de 91 milímetros, que como estáis viendo, venía en una caja muy chula, en estas cajas con ventanas, que a mí me gustan, la verdad, es que bastante. Vamos a darle la vuelta, bueno, luego lo veréis, vamos a darle la vuelta, y para los que todos ya os estéis echando las manos a la cabeza y diciendo, Marcos, es que es un cambio de cachas. Sí, o sea, si a día de hoy todavía no os habéis dado cuenta que Víctor y Nos, la gran mayoría de cosas que hace son cambios de cachas, o sea, no sé a qué estáis esperando para abandonar el barco, es que, o sea, a mí no me sorprende. Repito, para mí tienen una gran historia, son limitadas, bastante limitadas, diría yo, y cuentan una historia que hemos sufrido en todas las partes del mundo y que creo que merece la pena tenerlas. Así que, nada, ha llegado el momento de sacarla, vamos a apartar por ahí la cajita, vamos a cogerla en la mano, y realmente me parece que tiene un diseño espectacular, ya sabéis los colores de esa bandera, de ese movimiento Hop Switch. Este modelo que estáis viendo es el modelo Klimber, no sé si estará un poquito la imagen ahí, un poquito oscura, vamos a arreglarlo un poquito, pero bueno, chicos, ahí la tenéis, modelo Klimber, ¿vale?, que repito, está disponible, o estuvo mejor disponible, solamente en las dos tiendas de Ibag y de Brunen, con ese movimiento Hop Switch, ya sabéis, para dar a conocer el consumo local y la inversión local. Klimber, todos los que conocéis el modelo Klimber, tiene 14 funciones, creo que la gente se enfada un poquito porque no enseño las funciones, no entiendo muy bien por qué, pero, venga, os las enseño, pero si nos vamos a la parte de atrás, veis cómo tiene el logo, ese Hop Switch, ese Vamos Switch, que a mí me ha gustado bastante. El diseño es así, me gusta muchísimo, me parece un diseño diferente, y repito, lo que más me importa es la historia de estas navajas, dónde salieron a la venta y por qué salieron a la venta. 14 funciones que voy a repasar de manera muy rápida. Aquí tendríamos la hoja grande típica de Victorinones, aquí tendríamos la hojita pequeña, obviamente es una Klimber, aquí tendríamos las tijeras, ¿vale? Ahí están. Abre botellas, pelador de cables y destornillador plano grande, abre latas y destornillador plano pequeño, y en la parte de atrás, pues como no, tendríamos un punzón escalador con ojal, un sacacorchos, y el gancho multiusos que tenemos por aquí. Como últimas funciones ya, tendríamos anilla, palillo y pinzas. Vamos con su hermana pequeña, que viene en una caja que no es transparente, quizás eso es lo que menos me haya gustado, que una sí que sea transparente, la otra no. A mí me gustaba más que viniesen quizás cerradas, o las dos transparentes, pero bueno, aquí tenéis chicos, y es la hermana pequeña, como antes os decía, Victorinos Classic SD de 58 milímetros, que la vamos a sacar de la cajita. Ya sabéis que las Classic tienen siete funciones, que bueno, os voy a enseñaros. Obviamente el diseño es exactamente el mismo, tanto en la Climber como en la Classic, muy muy coleccionable. Hojita, hojita, iba a decir hojita grande, hojita grande, aquí tendríamos la lima de uñas con destornillador plano, recordad que si acaba en punta no es SD, y cuando acaba en destornillador plano sería Classic SD. Existen dos tipos de Classic, que muchos de vosotros aún a día de hoy no lo sabéis. Otra de las funciones serían las tijeras, y ya como últimas funciones hay. Sería la anilla, el palillo y la pinza, repito, mismo diseño que la Climber, en un tamaño más reducido, y quizás más coleccionable, para la gente que colecciona Classic, como el amigo, sí, que te voy a medio dedicar el vídeo, José Coira. Y algo que no os he dicho, y que me parece súper súper importante, y que le da gran valor a estas dos piezas, es que ambas están limitadas a un número muy muy pequeño de unidades, concretamente el modelo Klimber, del modelo Klimber mejor dicho, solamente se fabricaron 500 unidades, solamente 500 unidades, y de su hermana pequeña, esa Classic SD, solamente se fabricaron 700. También es verdad que es normal, puesto que solamente se venden en esas dos tiendas que antes os comentaba. Solamente estarán disponibles hasta agotar las existencias, y seguro que muchos de vosotros me preguntaréis, bueno Marcos, ¿y cómo la consigo yo? Bueno, pues vuelvo a repetir, que solamente están disponibles en esas dos tiendas, así que a no ser que alguien vaya a esas tiendas, o que tenga un amigo en Suiza, será realmente complicado conseguirlas, o bueno, que alguien las haya comprado, y que las revenda en Ebay. Por cierto, las tiendas están cerradas, no sé si estarán a puntito de abrir, pero llevan cerradas desde el día 18 de enero, precisamente por eso, por la crisis del coronavirus. Por cierto, ahora que ya habéis visto las navajas, puedo enseñaros el periódico sin miedo, y es que antes tenía que tener un poquito de cuidado, pero ahora ya no. En la página principal, como no, venía anunciado el modelo Klimber de Victorinox, y si entrábamos en las páginas interiores, qué graciosa, si entramos en las páginas interiores, como no, venían anunciados ambos modelos, puesto que vuelvo a repetiros, que a través de este periódico fomentaban, pues eso, esos productos típicos, que el cantón de Switch quería vender. Como veis, llamativo los precios de las dos navajas. La Classic costaría 23 francos, y la Klimber 43. Pues nada más chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de estas dos Hot Switch, que realmente me gustan muchísimo, como coleccionista, gracias a toda la historia que traen detrás. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios que os ha parecido, si os han gustado, si no, y como no, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, que creo que será muy pronto, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!